Ya pasó un año, pues el 16, cumplieron un año de fallecida, entonces lo que en nuestra vida ha sido salir siempre solo adelante. Hay personas que me dan fuerza, que me dicen que lo siente mucho, que han hecho oraciones por la muerte de ellos. Demasiada gente que nos rodea, gente buena. Cuando las personas me dan, que me dicen lo siento mucho, yo me lleno de fuerza, a través de ellos yo me lleno de valentía y esa es mi valentía, que a veces hay gente que me dice, yo miro que vos no lloras la muerte de tu padre, no lo hablas, entonces no necesito hablarlo porque ellos están en mi corazón y en mis pensamientos. Yo necesito venderme al gobierno, yo no necesito venderme a nadie, me siento más segura, pues, más fuerte, con mucha más fuerza, valentía y todo. Me pongo a llorar, a veces me pongo a ver las fotos de ellos y pues sí, me entristece porque yo no los había visto ellos calcinados. Sentí un dolor aquí fuerte y eso fue lo que a mí más me dolió más, ver a mi papá cómo quedó y cómo sufrió cuando estaba en la casa. Sentí lastimada cuando miré que salieron los asesinos. Me sentí una furia que yo decía, no es justo que los asesinos estén saliendo. Una vez escuché a una persona que me dice, ya salieron, es hora de vengarse. Ya, pero ¿para qué vengarse? Eso no nos sirve de nada a nosotros porque yo sé que tarde o temprano es Dios que se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar. No siento odio por nadie. Dios me ha dado tanta fortaleza a mí que yo siento en perdonar a esas personas. Entonces yo a esas personas no. Como yo se lo digo a mis hermanos, hay que aprender a perdonar. Si ellos te hicieron daño, uno tiene que amar a ese enemigo. Entonces yo no siento odio por esas personas. Yo les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga porque Dios es el único que ellos le van a dar cuenta a Dios de todo el daño que nos hicieron realmente. Porque es un daño inmortal que nos hicieron. De habernos arrebatado a nuestros padres, de habernos quitado dos niños inocentes que no tenían la culpa de nada. Entonces yo a ellos los perdono realmente. Los perdono porque mi corazón es que me manda a perdonar. Yo lo que quiero ahora es salir adelante. Y yo le digo a mi hermana que lo que yo pasé en el hospital, en ver cómo los doctores trabajaban, en los niños quemados. Entonces me dio como inspiración a llegar a ser una doctora. Quiero salir adelante, buscar mi propia carrera, graduarme, aunque no va a ser lo mismo, porque mi papá él soñaba en sacarme mi graduación. Este es un proceso lo que estamos viviendo. Y de tal forma nosotros tenemos que salir adelante, no aferrarlo a la tristeza. Yo quiero ser alguien en la vida como lo que hizo mi papá. Y nosotros hemos salido adelante solos. Hemos aprendido a luchar y a vivir la vida y a seguir la vida porque la vida sigue. Gracias. 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 Gracias.